Me parece extraño que durante tanto tiempo las IPS que a las que le prestaba servicios de salud a CONFACOR, ahora no le quieran prestar servicios. Muchas de esas IPS que fueron beneficiadas de los giros, muchas de esas IPS que están involucradas inclusive en algunos escándalos de la región, ahora sí no le quieren prestar servicios a la población, muy extraño. Y yo sí voy a ser muy vigilante y voy a estar muy atento para que le presten la atención a todos porque no podemos en este momento abandonar los usuarios. Históricamente muchas IPS del departamento o de esos departamentos atendían la población de CONFACOR. Hoy CONFACOR llegó a una deuda cercana a los 405 mil millones de pesos. Ahora sí se van a preocupar, ahora sí le van a negar los servicios. No me parece justo, por eso quiero que estemos vigilantes y ustedes a través de los medios nos ayuden para que las IPS atiendan la población, para que CONFACOR le garantice el servicio mientras hacemos la transición y mientras entran las nuevas IPS a proteger la vida y la salud de todos los afiliados.